Cada 12 de diciembre, el corazón de México late al mismo tiempo. En las calles, la devoción, la tradición y las luces palpitantes guían al camino de todos. Bajo el manto de nuestra morenita y entre sonrisas compartidas, la fe se convierte en un lazo que une a generaciones. En cada rincón de esta tierra, la Virgen de Guadalupe es faro de esperanza y amor. ¡Viva la Virgen de Guadalupe y viva México!